Yo no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy que me derrito Es malojo que me manda más loquito Yo no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy que me derrito Es malojo que me manda más loquito Yo no soy de mi lado, te te digan que nací Te te digan que nací Desde el día en 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 que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Kimi me tape la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Kimi me tape la ola de Corea De la ola de Corea De la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todos los que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojos que me mandan más loquitos Gracias por ver el video